muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros hoy vamos a analizar dos polémicas que se han levantado con la última convocatoria de la selecta propuesta por hugo pérez y que al final vienen derivadas de esta sanción que ha habido a 12 futbolistas de el salvador por supuestos actos de indisciplina después del partido que caímos con estrépito por cuatro goles ante perú y que realmente han hecho que la afición se haga muchas preguntas en voz alta por eso hugo pérez ha tenido que salir públicamente en su twitter personal a dar explicaciones sobre lo sucedido así que vamos a entrar en detalle sobre estas cuestiones pero antes amigos me gustaría pediros el gran favor si os podéis suscribir a este nuevo canal que estamos lanzando que no es realmente nuevo porque ya hace un año unos cuantos meses estuvimos subiendo contenido pero no llegamos al objetivo de los mil suscriptores por eso me gustaría que ahora apoyaréis este contenido a este canal porque vamos a estar subiendo aquí información importante para la selecta y una vez que lleguemos a los mil suscriptores podemos seguir teniendo más alcance en youtube monetizando los vídeos y llegando a muchísima más gente porque al final ese es nuestro objetivo que no es otro que el de llevar el mensaje del fútbol salvadoreño a todos los rincones que no sea posible y como os comentaba el míster hugo pérez ha hablado en twitter porque la convocatoria para el partido ante nicaragua ha tenido que ser trastocada ya que ciertos futbolistas no podían ser convocados como es el caso de por ejemplo darwin serén que va a estar dos meses sin ir con la selecta y un mes también van a estar fuera futbolistas como en el son bonilla alexander larín joaquín ribas en rico dueñas en el son blanco mientras que el resto de sancionados por esos actos de indisciplina simplemente han recibido una amonestación pública y sí que van a estar en la convocatoria de la selecta como es el caso por ejemplo de christian hill y ronald rodríguez así que hugo ha tenido que llamar otros futbolistas lo cual me parece una buena medida porque ha llamado a jugadores jóvenes con talento con potencial como es el caso de harold osorio del chicago fire de sólo 20 años que tiene una proyección muy buena es el mismo caso también de moricio cerritos que también tiene una pinta bastante prometedora mayer hill también es un jugador que tiene cosas que yo creo que pueden ser francamente positivas para la selecta entonces realmente la afición se preguntaba cuál era el verdadero núcleo la verdadera motivación de lanzar esta lista entonces hugo ha hablado en su twitter diciendo un saludo los nuevos convocados no vienen porque hay suspendidos vienen porque pienso que pueden aportar a nuestra selección ya será trabajo de ellos ganarse un puesto en la selección que quede claro saludos y gracias y ante este mensaje ha habido división de opiniones ha habido muchos usuarios que apoyan a hugo y ha habido otro que dicen que hugo ha podido ser ha podido pecar de hipocresía porque si no hubiesen sancionado a futbolistas más clásicos de la convocatoria pero realmente la cuestión ahora yo creo que hay que centrarse en los que están y en que tenemos una oportunidad muy buena de mezclar a jugadores ya veteranos como puede ser el caso por ejemplo de jairo enríquez que tiene una calidad descomunal con futbolistas que vienen empujando fuerte de la sub 20 y está el caso de harold osorio robinson aguirre que esta vez no ha venido pero que puede ser llamado en cualquier momento alex sumaña que es un delantero que me gusta mucho y saque esquivel que también tiene bastante gol porque recordemos que aunque el gran objetivo que era clasificarnos para el mundial sub 20 de estos chicos no lo consiguieron sí que hicieron un muy buen papel llegando a dos finales en dos torneos consecutivos y creo que es una generación que viene empujando fuerte así que creo que esta es buena oportunidad buena prueba para ellos ante nicaragua porque ya van a estar en un partido de primera categoría a nivel de la zona centroamérica y también amigos al margen de esta cuestión hugo ha hablado porque muchos se han preguntado también por la ausencia de dos nombres claves importantísimos en el salvador como son eric zabaleta y alex roldan y ha publicado un segundo mensaje hugo pérez diciendo que para los medios que quieren saber por qué roldan no está es porque se fue de vacaciones hace un mes y su equipo no entró en los playoffs y el partido de nicaragua no estaba en los planes recién se concretó zabaleta fue operado hace un par de días de una hernia a lo que también ha provocado reacciones por parte de los usuarios por ejemplo frank pineda que dice roldan está siempre en modo diva él siempre tiene una excusa para no venir con nosotros y esto es simplemente una muestra de algo que no ha sentado muy bien a muchos aficionados y en ese sentido el periodista del salvador fan club carlos vides también en una opinión que ha dejado en uno de sus vídeos ha dicho que realmente el deber de un futbolista en este caso de roldan es comprometerse con su selección y aunque esté de vacaciones si hubiese recibido la llamada de hugo él debería haber hecho un alto en ese descanso y haber ido con la selecta que es con quien realmente él se comprometió en su día dejando de lado a guatemala así que está por ver todavía si realmente se le ofreció la posibilidad a roldan de venir y el declinó esa oferta o si simplemente el míster hugo pérez directamente decidió no llamarle para primar esos días de descanso sea como fuera amigos lo que sobre todo me gustaría conocer es vuestra opinión sobre estas dos cuestiones yo sinceramente creo que hubo acierta en la lista por esa mezcla que decíamos de jugadores más veteranos más contrastados con jóvenes talentos que vienen pisando fuerte que están llamados a hacer cosas grandes en la selecta y sobre este caso de sobre todo de roldan porque de zabaleta no hay discusión porque si se ha operado evidentemente no puede venir a jugar pero roldan también a veces es cierto que ha habido un poco de dudas sobre su compromiso con la selecta yo creo que hubiese sido un buen detalle que por lo menos él públicamente al menos hubiese dicho que estaba dispuesto a venir a interrumpir sus vacaciones aunque también evidentemente entiendo que un profesional tiene derecho a descansar que se lo ha ganado ha sido una temporada dura en su equipo en la msl y que por supuesto que tiene derecho a descansar unos días así que amigos me gustaría conocer vuestra reflexión en los comentarios os mando un abrazo enorme os insisto si os podéis suscribir a este canal para que lleguemos lo antes posible a las mil suscripciones os lo agradezco de todo corazón nos vemos en el próximo vídeo y fuerza selecta